Nuestra pantalla no te da respiro. Este sábado arranca la fecha 12 de la apertura. Desde las 15 horas, Progreso Cerro Largo. A continuación, Wanderers Plaza Colonia. Y al cierre, Peñarol recibe a Torque. En una producción de Temfield. El fútbol uruguayo como nunca lo viste. Presenta Coca-Cola y Antel.